VIVIR LO NUESTRO Y la riqueza de su música darán VIVIR LO NUESTRO es un programa federal Todos los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y zapucay Zambita, cueca y adentrito vamos ya VIVIR LO NUESTRO Y adentrito vamos ya Buenas tardes país, ¿cómo les va? Estamos presentando este programa folclórico número uno por excelencia VIVIR LO NUESTRO Y en esta oportunidad acá en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires Disfrutando de un museo maravilloso El Museo Histórico del Transporte Y también obviamente los cantores se arriman a nuestros lugares Donde nosotros casualmente estamos grabando Y en esta oportunidad tenemos a la señora Estela Correa con nosotros De visita, Negrita, ¿cómo estás? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Bueno, contenta, contentísima de que me hayan invitado A participar de este programa Es la segunda vez ya que estoy con ustedes Así que para mí es un honor Buenísimo Contanos de tu vida, qué andás haciendo Tus proyectos Bueno, mis proyectos son bastantes El tema es poder acceder y cumplir con todos Por lo pronto la semana que viene me estoy yendo para San Luis A cerrar unos contratos para enero, si Dios quiere Y bueno, cantando por acá, en las peñas locales Haciendo todo lo que se puede Qué lindo, che, me alegro Contame de tus discos Bueno, acá tengo mi tercer CD Que se llama Olora, no me olvides Y bueno, este salió en enero del año pasado Enero del año pasado Enero del año pasado Y bueno, todavía está ahí Obviamente, hay que hacerlo caminar como todo Hay que hacerlo caminar como todo Y preparando, si Dios quiere, el próximo CD Qué lindo Bueno Es porque tenemos un estudio de grabaciones Ah, muy bien Claro, viene de Yapita, digamos Está bueno Contame de tus músicos Mis músicos Bueno, mi esposo que me acompaña Y Trabuco González Que, bueno, lo conoce todo el mundo Ha tocado con todas las personalidades Y también me acompaña Ariel González Que se integró ahora al grupo Sí Que es el hijo de Héctor Y mi bebé Es el bebé Mi bebé también Jorge Rosales También ¿De dónde son? De Verazategui De Verazategui Sí, mucha gente nos visitó Sí, en Verazategui Sí, en Verazategui Es un semillero de músicos, de cantantes Y la zona sur es... ¿Qué tenés en ese disco para que nos interpretas? A ver Tengo zamba, huayno, balsecitos peruanos, huella Mirá ¿Temas tuyos también tenés acá? Sí, tengo algunos con Trabu Qué lindo Bueno, muchas felicidades Yo como siempre Un placer Poder estar nuevamente con todos ustedes Bienvenidos a todos Así que bueno, nada Simplemente invitarlos a nuestro escenario A compartir Y ustedes ahí A escuchar a Estela Correa Santa María linda Ay, tus mujeres Qué bellas son Que bailando la cueca Ponendo el aire y el corazón Que bailando la cueca Ponendo el aire y el corazón Cuando pasó en mi burro Para la banda pensando Voy En tomar un traguito Y el lampacito Después me voy En tomar un traguito Y el lampacito Después me voy Recuerdo yo Cuando era niña Y la la y ya ya me iban Cantando por el camino Nunca te olvidaré Santa María de mi niñez Santa María linda Tal vez un día pueda volver A esos valles floridos Que he recorrido Y son mi querer A esos valles floridos Que he recorrido Y son mi querer Si al correr de los años Me fui muy lejos Lejos de vos No importa la distancia No importa la distancia Siempre te llevo En mi corazón No importa la distancia Siempre te llevo En mi corazón Recuerdo yo Cuando era niña Cuidarla Y la la y ya ya me iban Cantando por el camino Nunca te olvidaré Santa María de mi niñez СТAR Caverá Neum Hai Si La la y ya me iban Cuidarla Amor, como el que te di no hallarás jamás, lo sabes muy bien Amor, como el que te di tengo para ti Si quieres volver jamás podrás olvidar ese carnaval donde te encontraré Jamás te podré olvidar porque te dejé todo mi querer ¿Cómo olvidar, perdidos y enamorados carnavaleando por ahí? Borrachos de amor y sueños festivaleando por ahí Y no se paró la muerte del carnaval ¿Cómo olvidar, perdidos y enamorados carnavaleando por ahí? Borrachos de amor y sueños festivaleando por ahí Y no se paró la muerte del carnaval Amor, vino y carnaval, noches de pasión, sueños de cristal Amor, música y color, dulces de canción en la inmensidad Jamás podrás olvidar ese carnaval donde te encontraré Jamás te podré olvidar porque te dejé todo mi querer ¿Cómo olvidar, perdidos y enamorados carnavaleando por ahí? Borrachos de amor y sueños festivaleando por ahí Y no se paró la muerte del carnaval ¿Cómo olvidar, perdidos y enamorados carnavaleando por ahí? Borrachos de amor y sueños festivaleando por ahí Y no se paró la muerte del carnaval Borrachos de amor y sueños festivaleando por ahí Caraleando esta huella de mis recuerdos Van saliendo paisajes que traigo dentro Tríganes de nostalgia, un cielo abierto Con un nido de ilusiones y a desenvuelo Cuando alguno me dice, desvía el camino Le contesto cantando, ya lo he elegido He elegido el silencio que en un suspiro Envuelve así mi canto, envuelo al tío Le contesto cantando, ya lo he elegido Un brillo de la luna se me ha perdido La noche con sus sombras, lo habrá escondido Me acompaña un cariño que distraído Se cruzó por mi huella y viene conmigo Cuando alguno me dice, desvía el camino Le contesto cantando, ya lo he elegido He elegido el silencio que en un suspiro Envuelve así mi canto, envuelo al tío La rarai, la rarai, la rarai, la rarai, la rarai Le contesto cantando, ya lo he elegido Gente linda, no se me mueva de ahí, nosotros ya volvemos Pero ustedes no se olviden de comunicarse con todos nosotros A info, arroba, vivilonuestro.com.ar Y por Facebook también, ojo, ya volvemos Cuando venga a Salta, lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I, nuestras habitaciones tienen todo el confort Y sus magníficas vistas son sólo el principio de una estadía inolvidable Los huéspedes cuentan con cocina internacional en sus distintos restaurantes Además de un health club Espacio que combina alta tecnología y personal especializado Dispone también de cinco modernos salones Hotel Alejandro I, lo esperamos en Balcarce 252, Salta Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina Obra social del personal de la industria del tabaco El mejor servicio y atención para sus afiliados Hoteles, campos recreativos, clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281 Capital Federal Seguimos acá con Vivilo Nuestro En esta oportunidad tenemos a este dúo De antemano se llama Vamos a preguntarle al señor Hassan y al señor Ariel en esta oportunidad ¿Cómo les va? Bien, bien Muy bien Bueno, cuéntame, ¿por qué antemano? Va a explicarme, amigo, a ver Si se anima, va conmigo, conmigo Bueno, de antemano viene de que nosotros veníamos de otras formaciones Y bueno, quisimos emprender nuestro camino de dúo Éramos cuarteto, trío Así que bueno, nos anticipamos a eso, de antemano Pero bien, bien auténtico Y quedamos a dúo ahora Bien, muy bien ¿Temas como que, repertorios de ustedes mismos o tienen, digamos, una variedad? Y hay una diversidad en los autores Hay autores muy criollos y hay otros temas que estamos incursionando nosotros en lo que es la poesía Tratando de escribir algo nuestro Lo mejor, te digo Algo, sí, decir algo nuestro Y bueno, sí, dedicándonos a este folclore tan lindo que tenemos en la Argentina Bueno, ¿qué les pareció el museo? ¿Han podido ver algo o no? Fantástico, sí, maravilloso Yo la primera vez que estoy acá, así que, bueno, me pareció maravilloso, muy lindo ¿De dónde son? Eh, de zona oeste somos Zona oeste, perfecto ¿Y ahí en zona oeste también tenemos así cosas así o no? Eh, sí, sí, hay lugares lindos, sí, sí La tipa quiere saber todo, ¿no? Sí, te va a invitar a que venga Por supuesto, esa es la idea, ¿no? Que estaba sacando eso, ¿entendés? Que me inviten, así es Bueno, entonces, al grupo de antemano lo vamos a escuchar en esta oportunidad A ver Casi te rozo He llegado dos minutos tarde, qué caprichoso Está el tiempo que no seca y se recrea en tus ojos Yo me revuelvo en este riesgo que me engancha mal Porque casi te toco Y me tomé la libertad de hacer cometa Solo a mi antojo Para llegarte por la espalda y descargarte los hombros Yo soplo fuerte para que puedas volar Cierro los ojos Si imaginándote en mi cuerpo, sabes quedarte en mí Ya me escapé contigo Me llevas lejos Me llevas lejos Haces que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras el discurso al suelo Me cuentas tú ¿verdad? Me he ganado el doctorado en aprenderte Lo noto Tú no me vences cuando me vas a pasar Porque casi te toco Y tú a lo tuyo, yo a lo mío Y si alguien habla, nos hacemos los sordos Que de tirones a mi camiseta, sabes un poco Cómo me gusta que te acerques sin pensar Cierro los ojos Cierro los ojos Imaginándote en mi cuerpo, sabes quedarte en mí Ya me escapé contigo Me llevas lejos Haces que pierda la cabeza Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Cierro los ojos imaginándote en mi cuerpo Sabes quedarte en mí, ya me escapé contigo Me llevas lejos, haces que pierda la cabeza Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo Palmo a palmo el terreno, lo conozco muy bien Sigo y todo te juro, yo recorro tu ser Y en mis manos tu cuerpo se despierta en conocer Y esa sed no se apaga Sigo y todo te juro, yo recuerdo De la noche, sigo siendo tu dueño Aunque tú me reproches Me reproches la ausencia que te hiere y lastima Y por eso el amor Nunca llega a la cima Escalar la montaña, que difícil que es Cuando el viento Cuando el viento te empuja Y va siempre al revés El salmón también salta El salmón también salta El salmón también salta Y va siempre al revés Y por quererte tanto Y por quererte tanto Ya me muero de ser Me verán río abajo Igualito que el pez Con los ojos abiertos Como buceándote Me verán río abajo Igualito que el pez Igualito que el pez Porque yo Ciego 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Has aprendido a mentir cuando me dices que no Siento que puede morir de pena mi corazón Siento responde a que sí a mi pregunta de amor Siento siempre que no solita te quedarás porque esta deuda de amor un día vas a pagar Siento siempre que no solita te quedarás porque esta deuda de amor A vos que estás ahí te invito para que llegues a Salta a la calle Urquiza 709 Sanguchería Tu parada ya volvemos con más vivilo nuestro Este año redoblamos el esfuerzo por un gremio mejor Porque cuando el aporte de los trabajadores vuelve a los trabajadores Todo es posible Putgra, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina El gremio que sirve Hotel, Presidente Perón Atención preferencial Restaurante Máximo confort Habitaciones con aire acondicionado Jacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón del barrio Congreso Hipólito Yrigoyen Seguimos con más vivilo nuestro Y en esta oportunidad aquí la compañía grata de estos grandes artistas Los Cántaros y sus guitarras mágicas Cachito, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Pero una maravilla de verte Verte a vos es una belleza Te digo la verdad que se me achucharon el corazón Qué lindo, negro, sabe tan romántico este hombre ¿Andás bien? Todo de 10 Acá tengo en mano algo nuevo, ¿eh? Vos sabés que para nosotros es muy importante Y le agradecemos a Carlitos Ciano y a todo el equipo Que nos dé la posibilidad de presentar este material nuevo de Los Cántaros Ahora y siempre Es muy importante para que la gente Por favor, que lo compre Que me escuchen, decía el menos, negro Que lo escuchen, por lo menos Y te quiero presentarte a mis nuevos compañeros Ariel, el chino ¿Por qué le dicen el chino? A vos también te debes decir el chino No, 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 pará, pará Al chino le decimos Citizen Rucho Porque dice que es chino Pero la verdad es bolita ¿Te das cuenta? Y al pollo Carlos, que es la primera voz Ya vas a escuchar Cómo canta Carlitos Ocampo Es nuestra primera voz Y realmente es una maravilla Y a él le dicen El pollo No, quiero que la gente me vea Porque cada vez estoy más hermoso No sé Y a peco de bonito ¿Te das cuenta? Qué lindo, Che Qué lindo repertorio que tenés Este cachito aquí, ¿eh? Sí Hemos grabado un popurrí de rumba Flamencas De música muy internacional Porque lo Lo enfocamos al disco Con una visión de De poder recorrer un poco Latinoamérica Irnos un poco a España Te digo más Por un problema Que no viene el caso Comentar en este momento No nos hemos ido ya a España Pero está en nuestros planes Irnos a Tenerife A trabajar por lo menos Una temporada Está bueno Sí, sí Creo que sí Muy, muy Para nosotros Nos sacrificaríamos Y aparte Si dice las guitarras mágicas Porque debe ser Que algo trae ¿O no? Sí, está lindo Está lindo Está bien logrado Lo vamos a escuchar Lo vamos a escuchar Escuchalo Lo vamos a escuchar Y lo vamos a difundir acá Para toda la gente Obviamente Para que lo tengan Bueno Sí, gracias A vivirlo nuestro Enormes gracias Porque Quienes no tenemos La posibilidad De estar todos los días En la televisión Para nosotros Es muy importante Esta posibilidad Que nos da Demostrarnos De que nos conozcan De que conozcan Nuestro repertorio Nuestra música Gracias Gracias a todos Y gracias a vos Bueno, por favor La verdad que un placer enorme Tenerlos acá Bienvenidos a todos Y bueno, nada A ustedes simplemente Los invitamos A que compartan Bueno, bueno Vayan Vayan a cambiarse Y ustedes se me quedan ahí Este Para escuchar A este maravilloso Grupo Los Cántaros Y sus guitarras mágicas Yo constantemente pienso Que la gente Te mira en la calle Y sinceramente Y sinceramente Cuando estás ausente Se me acaba el aire Esos que te miran Siento que suspiran Por rodear tu talle Siento la agonía Porque tú eres mía Y nadie lo sabe Déjame abrazarte Déjame besarte Porque yo soy tuyo Porque yo soy tuyo Pase lo que pase Y por más Me encuentre Por amante Como yo te quiero No te quiere nadie Estoy tan celoso Que imagino que otros Pueden alcanzarte Se les ve Se les ve en la cara Que con la mirada Quieren desnudarte Esos que te miran Siento que suspiran Por rodear tu talle Siento esta agonía Porque tú eres mía Y nadie lo sabe Déjame abrazarte Déjame besarte Porque yo soy tuyo Pase lo que pase Y por más Me encuentre Como yo te quiero No te quiere nadie Y por más Me encuentre Como yo te quiero No te quiere nadie Música ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Menos mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh 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 ¿Dónde A veces En una lágrima Y A nadie A nadie A nadie A nadie Los cielos Y a nadie Buenita El sur En una lágrima Y a nadie ¡Vamos ya!